Con la participación del Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, se presentó en la Ciudad de Buenos Aires la edición del Rally Dakar Perú-Argentina-Chile 2013. El Dakar vuelve una vez más a tierras amigas y es con mucho orgullo que festejamos juntos este gran evento en el famoso Jardín de la República. Nuestros profundos agradecimientos a la señora Presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, por su apoyo incondicional y igualmente a nuestro amigo, el señor Ministro Enrique Meyer. Es espectacular, hay que agradecer a todos los que hacen posible, que pensé que el Dakar estaba muy lejos, ¿no? Y bueno, vino Argentina, hizo Argentina-Argentina, pasó tres veces y bueno, va a pasar cuatro veces por acá, así que yo pienso que es espectacular y ojalá que se siga dando y ojalá que se repita la llegada a Argentina que era increíble. Como piloto, lo que se vivió el 2009, 2010, 2011 fue impresionante, así que ojalá poder llegar otro día a vivir ese momento. Uno no se imagina el movimiento económico que genera para una provincia, para un país, el hecho de mostrar esta carrera al mundo, la cantidad de imágenes que se lleva la gente en vivo y a través, obviamente, de las imágenes de televisión o de revistas, de fotos que el mundo puede ver de Argentina. Y bueno, para nosotros también, la que la corremos, descubrimos muchos lugares de Argentina que realmente corriendo, por ahí vas corriendo y decís, nunca me imaginé que en Argentina iban a existir estos lugares. Así que sirve para mostrar, para mover el turismo de Argentina y a nosotros para conocer nuevos lugares. A nosotros nos alegraba mucho tener la larga de la llegada. Este Dakar va a ser distinto, vamos a tener el día de descanso y vamos a poder apreciar el Dakar a mitad de recorrido, con el día de descanso en la ciudad de Tucumán, donde vamos a poder disfrutar del descanso de todos los competidores, de la organización, de los mecánicos. Pero, en definitiva, lo estamos compartiendo con otros países y es bueno que se alterne, es bueno que se busque nuevas rutas, nuevos itinerarios. Va a estar ingresando por el Paso Jama a Jujuy, de allí continúa el viaje hasta Salta. Luego va Tucumán, dos días, de Tucumán a Córdoba, Córdoba a La Rioja y Catamarca finalmente en Fiambalá para seguir al día siguiente hacia Chile.